Hola pues yo soy Frankie López, hoy voy a calar mi DJI Osmo Action en la motocicleta dándome una vueltecita para ver qué show vamos a Stop recording ¡Suscríbete al canal! 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 stop recording stop recording stop recording y así es como se ven ya casi están arreglando aquí todas las terrazas para las fiestas de enero dos mil veintidós aquí para venirse uno a echarse unos buenos tequilitas aquí con todos nuestros tequileros arandenses por acá stop recording no 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Stop recording. Gracias. Stop recording. 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 Stop recording.